Comenzamos con una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy tenemos como invitado a Jaime Rodríguez, que es director de operaciones de Rotolia. Muy buenos días, Jaime. Hola, buenos días, María. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, iba a hacer una pequeña introducción de Rotolia, pero estoy segura que tú lo vas a explicar mucho mejor. Así que si nos cuentas muy brevemente a qué os dedicáis. Bueno, pues mira, Rotolia somos una empresa valenciana, que nos dedicamos a la tecnología, bueno, trabajamos con las cuatro tecnologías termoplásticas, sobre todo rotomoldeo, inyección, soplado y termoconformado. Entonces nosotros no tenemos producto propio, sino que trabajamos para terceros, prestando el mejor servicio, obviamente, a nuestros clientes. Muy bien. Bueno, y no lo he dicho, pero Rotolia es proveedor de ITV, es un proveedor con el que tenemos ya mucha confianza, tenemos ya muchos años de trabajo con ellos. Y bueno, precisamente este Café con Hielo pues va de eso, de la importancia de las relaciones con nuestros proveedores. Jaime, bueno, nos va a contar cómo trabajan, cuál es esa relación que tienen con ITV y cómo hacen esas piezas que al final son una parte fundamental del éxito también de nuestras máquinas de hielo. Entonces, bueno, ya para empezar, Jaime, cuéntanos qué es ser proveedor de ITV. Bueno, pues mira, para Rotolia ser proveedor de ITV es un privilegio, la verdad, porque nos sentimos muy a gusto trabajando con una empresa que tiene unos estándares de calidad y una complejidad técnica de sus piezas tan buena. Y eso nos ayuda a nosotros a ser competitivos con nosotros mismos y a dar lo mejor para, digamos, de alguna manera, siempre estar ahí, poder dar cualquier solución que necesitéis. Y luego, por otra parte, la verdad es que yo personalmente estoy encantadísimo con el trato que recibimos como proveedor por parte de algunos departamentos con los que día a día trabajamos, como puede ser oficina técnica, calidad y sobre todo compras, que es con los departamentos con los que más tratamos. Y la verdad es que muy, muy contentos. Muy bien. Ya para entrar un poco más en materia, ¿cómo garantizáis la calidad de las piezas que suministráis? Y sobre todo, ¿cómo se alinean con los estándares de calidad ITV? Es decir, ¿contáis con algún sistema de control de calidad específico? Sí, a ver, nosotros en Rotolia estamos certificados con ISO 9001 y 14001 de medio ambiente, ¿vale? Y bueno, no solo eso, a partir de que tenemos todas estas certificaciones y todos nuestros registros y estándares siguen esta base de la norma ISO, siempre intentamos tener un control, un contacto directo con los departamentos de calidad de nuestros clientes, ¿vale? Esto, la verdad es que lo que nos asegura es, digamos, el tener ese feeling directo del departamento de calidad de nuestros clientes, es que en caso de que haya algún problema o algo, podemos ser reactivos, pues reaccionen lo más rápido posible y dar la, pues bueno, la mejor solución posible en ese momento sin que ellos supongan problema para, bueno, para la producción de nuestros clientes. Y no solo eso, sino que luego también, pues nuestro personal, ¿vale? Obviamente es una de nuestras bases, lo tenemos muy concienciado, ¿vale? Con lo que son los criterios de calidad de nuestros clientes. No solo, digamos, nos dedicamos a producir, sino que intentamos que todo lo que producimos sea bueno a la primera, ¿vale? Entonces, para ello siempre intentamos un poco, cuando existe algún problema, no nos quedamos con eso, sino que luego lo analizamos, ¿vale? Intentamos, digamos, de alguna manera, llegar a la causa raíz del problema y, digamos, implementar las acciones correctivas que haga falta para que no se vuelva a repetir ese problema. Entonces, ¿cómo gestionan los picos de demanda y los plazos de entrega ajustados? Bueno, ahí sí que es importante tener muy buena comunicación, sobre todo con el departamento de compras, en este caso de IPV, ¿vale? Con el cual, pues gracias a esa, digamos, esa ayuda que nos damos bidireccionalmente, ¿vale? Podemos tener una visibilidad a corto plazo y a largo plazo de lo que van a ser los servicios que, obviamente, vosotros vais a necesitar, ¿vale? Luego, con el tiempo, ¿vale? En Rotolia, de alguna manera, invertimos todo nuestro know-how en Rotolia y ello nos ha permitido, digamos, diseñar y crear nuestro propio ERP. Lo hemos diseñado, lo hemos llevado a cabo y lo hemos implementado, ¿vale? A nivel de programación y ello, pues bueno, cogiendo, de alguna manera, esas programaciones de servicio y nuestro ERP, digamos que podemos tener ahora mismo un control de todos los picos de producción y, en caso de tener alguna merma o no llegar, pues bueno, nos permite con tiempo ver si tenemos que ampliar recursos o de qué manera podemos salvar esas necesidades puntuales. Y ya no solo los picos de producción, sino si os tenéis que adaptar rápidamente a cambios que podamos tener, por ejemplo, sus modificaciones en nuestras máquinas de hielo, ¿tenéis ese margen de flexibilidad? ¿Cómo lo hacéis? Sí, a ver, sobre todo nosotros, lo primero, como te he comentado antes, es comunicación. Es decir, en caso de que vayáis a tener que hacer alguna mejora, necesitamos saber para cuándo se va a implementar y si hay que hacer algún stock de seguridad antes de que se lleve a cabo o imagínate que se va a hacer alguna modificación. Entonces, nosotros contamos o bien con un departamento interno de mantenimiento y mejora continua o también tenemos matriceros que trabajan directamente para nosotros que en un momento dado podemos coger el molde y hacer esas modificaciones lo más rápido posible para que, pues bueno, entremos en tiempo y no haya supuesto ningún, pues no sé, ningún retardo en lo que son los servicios de ITV de cada sus clientes. Y a nivel tecnológico, ¿estáis al tanto de los últimos avances de tecnología de rotomoldeo para qué podrían beneficiar ITV? Sí, a ver, nosotros desde hace mucho tiempo estamos suscritos a una revista que se llama Rotobol y luego por otra parte también pertenecemos a la LEP, a la Asociación de Empresas del Plástico Valencianas, ¿vale? Con lo cual estamos en todo momento familiarizados con todas las mejoras en cuanto a tecnología, pues bueno, un poco todo cómo se mueve el sector del plástico, ¿vale? Intentamos estar de alguna manera informados porque al final tenemos que estar ahí a la vanguardia de qué es lo que se está moviendo por ahí. Y bueno, sabes que cada vez es más importante que las empresas también aporten su granito de arena, ¿no? Y que estemos un poco al día de, bueno, pues todo el tema del desarrollo sostenible y que la producción sea sostenible y los procesos. Entonces, ¿tenéis iniciativas de sostenibilidad alineadas a los valores de ITV? Sí, a ver, partiendo de la base de que ya de primeras contamos con la ISO 14001, que es respeto al medio ambiente. Y por otra parte, como padre, ¿vale? De un hijo pequeño, pues muchas veces piensas en qué mundo les estamos dejando. Entonces, esto es algo que está alineado con la dirección de Rotolia y constantemente trabajamos conjuntamente con algunos clientes pues por asesorarlos o ayudarlos en algunos temas como reducción de packaging, diseños, o sea, el ecodiseño, economía circular y ya no solo eso, sino que luego utilizamos nuestras propias tecnologías para realizar, digamos, pues pruebas internas que obviamente pues en algunos clientes que se dedican a la creación de productos de diseño, que en este caso no son funcionales, pues podemos de alguna manera pues implementar algunas materias de postconsumo o procedentes de océanos, es decir, redes marinas, etcétera. De alguna manera lo que intentamos es que darle una segunda vida a esa materia que hoy en día pues va flotando por los océanos y no sabemos qué hacer con ella. Entonces, hemos llegado de alguna manera a poder implementarlo en algunos productos de diseño con gran excepación por parte de muchos de nuestros clientes y obviamente clientes de nuestros clientes. Es una de las cosas que cada vez nos exigen más, entiendo también. Sí, hoy en día la verdad es que está en auge el tema de, bueno, de qué hacemos con todos los desperdicios. Es decir, pues obviamente nosotros hemos pensado de alguna manera en, oye, vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a ver de qué manera podemos pues darle una segunda vida a todo esto. Muy bien. ¿Y cómo abordáis la eficiencia energética en el proceso de fabricación de las piezas? A ver, la eficiencia energética es uno de mis dolores de cabeza, ¿vale? Porque obviamente yo vengo del sector automoción y es un sector muy puntero y muy exigente, ¿vale? Y ahí aprendí una cosa muy importante y es que al final, si tú produces piezas malas, al final vas a tener que gastar o invertir más recursos energéticos para volver a fabricarlas. Entonces, partiendo de esa base, nosotros intentamos de alguna manera siempre estudiar nuestros procesos y optimizarlos de manera que no solo estamos pendientes de que nos llegue una no conformidad de un cliente, sino que nosotros mismos nos monitorizamos y vemos la manera de evitar ese rechazo. Es decir, obviamente aquí todos estamos muy concienciados en que un rechazo bajo va a ser una menor inversión de consumo. Y ya no solo eso, sino que luego, pues bueno, como te he comentado antes, estamos un poco a la vanguardia de lo que estamos viendo por ahí. Recientemente hemos incluso implantado en lo que son las superficies de nuestra fábrica, hemos puesto placas solares, digamos, para fomentar el autoconsumo energético. Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, Jaime, si tuvieras que definir en una frase vuestra relación con ITV, ¿qué dirías? Bueno, pues yo creo que para mí, personalmente, yo definiría mi relación con ITV como una relación de compromiso, ¿vale? Y compromiso y compañerismo. En este caso es bidireccional, obviamente, porque es tan buena la relación que hoy en día tengo con el personal de ITV, que obviamente hay veces que lo siento como compañeros míos, ¿vale? Todo por eso es una relación de compromiso y compañerismo. Nos quedamos con esas dos palabras, compromiso y compañerismo. Pues nada, muchísimas gracias por haber participado en este Café con Hielo. Ha sido un placer conocerte y nos contarás, bueno, pues todo lo que nos has contado, que es súper interesante y que además nosotros también nos sentimos muy contentos de poder trabajar con un proveedor como vosotros. Así que nada, muchísimas gracias Jaime y cualquier cosa que necesites por nuestra parte, a ver dónde contamos. Gracias María. Gracias, un saludo.